La Palabra del Señor Así habla el Señor Todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor Entonces la Palabra del Señor llegó por término del profeta Gio en estos términos ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera Mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor Considere la situación en que se encuentran Ustedes han sembrado mucho pero han cosechado poco Han comido pero no se han saciado Han bebido pero no han apagado su sed Se han vestido pero no se han abrigado Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto Y así continúa esta profecía de Ageo Queridos amigos, aquí se nos presentan dos elementos ¿Cuál fue nuestro objetivo? Dijimos, traer el templo, reconstruir el templo Traerle a Dios nuevamente en medio de nuestra sociedad Eso quiere decir Y después entonces la Palabra de Dios que es enviada a través de Ageo Y dice justamente, va a Pico de la Pellapó ¿Será que este ya es el momento o no? De que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera Es decir, Pepe y Copona Pepe y Copona, económicamente Estaremos mejores y hay algunos Algunos ya están los muy bien ¿Y los otros qué? O verdaderamente vamos a seguir de la misma manera Ageo entonces Ustedes vinieron del exilio para reconstruir el país Con la fuerza y la gracia del Señor Entonces dice Consideren la situación en que ustedes se están encontrando Pelleza, peamina Ustedes han sembrado, pero han cosechado poco Han comido, pero no se han asociado Han bebido, pero no han apagado la sed Es decir, va poniendo los opuestos ¿Por qué? Y porque solamente algunos, ¿verdad? Por eso que habíamos insistido mucho en el todos, ¿verdad? Todos Es la comunidad, queridos amigos La que tiene que responder a este llamado Y esta gracia de Dios Por eso Ageo hoy nos llama también a nosotros Para que vivamos como comunidad Y hagamos bien las cosas De acuerdo a los principios y los valores Que el Señor nos ha regalado Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo